Vecinos y comerciantes de la agencia La Experimental en San Antonio de la Cal manifiestan su inconformidad por el retraso en las obras de drenaje que se realizan sobre la avenida Conalep de este ayuntamiento. Afirman que, a poco más de dos meses de iniciadas, estas obras van despacio por la falta de recursos y material. Solo creo que ya tiene como dos o más de dos meses me parece, no me acuerdo bien porque en un principio nos vinieron a aventar un montón de cosas ahí que creo que no fue de la obra y ya de ahí pues empezaron a llegar los materiales que era para la otra calle y pues desde aquel entonces ya pues cuando de plano taparon ya. Con la temporada de lluvias en Puerta, quienes viven sobre la calle donde se llevan a cabo las labores de instalación del sistema de drenaje aseguran que temen las consecuencias de que las obras aún estén en curso. El lodo que se genera por la tierra extraída de donde las máquinas han ranurado, aseguran vecinos, por la fuerza del empuje del agua, rebasa el nivel de la banqueta y se mete a las viviendas. Porque si llueve ya se imaginará que el odasal se va a hacer aquí, ya no vamos a poder pasar. Aunado a esta situación, la avenida Conalep desemboca en la avenida Símbolos Patrios, punto en el que, aseguran quienes venden en ese lugar, se forma una laguna, pues la arteria donde se realizan las obras tiene una pendiente ligeramente pronunciada. Al llegar a la vialidad principal, se forma un área de las conocidas como columpios, en donde el agua se estanca. El retraso en las obras, aseguran comerciantes, ha impactado directamente en sus ganancias, pues aseguran que los estudiantes y transeúntes que frecuentaban la calle han dejado de acudir a este lugar por el polvo de las obras por lo difícil que resulta transitar en la avenida Conalep. No, incluso estamos con el temor de que llueva y todo esto lodo nos perjudica, nos perjudica de hecho, pues ya no hay acceso a los proveedores, en mi caso, de mi tienda. Pues si ustedes pasan a ver a mi tienda, mi enfriadora de Pepsi, de Coca, ya no quieren entrar por estas cosas que están. Hasta ahora, los afectados no han recibido ninguna solución por parte de los encargados de la obra ni del gobierno municipal de San Antonio de la Cal, por lo que están a la espera de que esta rehabilitación concluya lo más pronto posible, pues la temporada de lluvias está próxima a llegar. Pues bajó mucho el trabajo, pues casi no pasa, ¿no? Antes estaba peor, pero veo que ya por lo menos van a ocupar el área, pero sí, sí nos afectó muchísimo porque la verdad no, ya no sale falta. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MDMM Televisión, Eric Ríos.